El uso de la palabra de la legisladora Paola Cabezas El gobierno del encuentro no nos deja de sorprender Este gobierno que ha banderado la lucha contra la corrupción Es más, todos los días repetían y nos han apuntado apuntado a nuestra organización política corrupción, corrupción, corrupción Y miren, miren lo que pasa en este momento Un gobierno que está utilizando el poder que maneja porque indiscutiblemente lo manejan todo para mantener secuestrado a líderes políticos y compañeros como Jorge Glass Un gobierno que está utilizando el poder que tiene para mantener a policías rodeando la superintendencia de bancos porque el superintendente no les responde y obviamente los intereses del presidente banquero se ponen en riesgo Un gobierno que hizo exactamente lo mismo que está haciendo con la superintendencia de bancos para rodear el Consejo de Participación Ciudadana y permitirle al alfil que él tiene en el Consejo de Participación Ciudadana tomarse por asalto esa institución Ellos, ustedes, que se han llenado la boca con epítetos en contra de nosotros Miren cómo es esto Ellos, que son los responsables políticos directos de la inseguridad y el terror instaurado en todo el país y en estos últimos días de horror en la ciudad de Guayaquil que por cierto, mi solidaridad a los ciudadanos que se han visto afectados por esta tragedia Nuestra solidaridad, un abrazo, estamos con ustedes Pues sí, este gobierno, el de las inequidades y el abuso tendrá que responder tarde o temprano ¿Hasta cuándo pretenden seguir acumulando indolencia, ineptitud, mediocridad y cinismo? Ya yendo a la materia de este análisis miren cómo es la vida Un hecho muy escandaloso de corrupción les revienta en la cara e involucra al círculo cercano del presidente Lazo Los Adonoren Primero, a uno de los supuestos altruistas que vinieron a colaborar gratis por un sentido de nación y de patria desinteresados, según ellos Los famosos consejeros Adonoren incapaces de asumir responsabilidad administrativa alguna pero todo el poder para hacer y deshacer dentro del gobierno Después, el caso avanza y llegamos nada más y nada menos que al secretario jurídico de la presidencia el señor Fabián Pozo quien en una suerte de movimiento de tentáculos y en una posible ejecución de tráfico de influencias había logrado poner en la SENAE a la señora Carola Soledad Ríos Logra que su amiga dirija las aduanas a un cargo clave para el Estado donde se cumplen funciones importantes para el desarrollo del país ya que tiene un rol preponderante en la facilización de operaciones de importación y exportación a través de la simplificación de trámites y procesos donde está una fuente de ingresos muy importante para las arcas fiscales Pues bien, a través de los medios de comunicación se hizo pública la relación de amistad que existe entre la señora Ríos y el señor Fabián Pozo y obviamente la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización que dicho sea de paso es la esposa del señor Pozo Ojo, colegas de la Comisión de Fiscalización No puede fiscalizar con objetividad cuando el cuestionado funcionario es quien es Allí, evidentemente la señora legisladora debería excusarse porque es evidente que hay vínculos directos con su marido Y por favor, yo no estoy haciendo ninguna valoración política de ninguna clase Es una elemental lectura de ética y sentido común En esta trama de corrupción que ya todos conocemos aparece el abogado Francisco Gottifredi socio del señor Fabián Pozo el mencionado secretario de la Presidencia de la República y servidor público Él no es servidor público ¿Es otro adhonor en acaso? No Todo hace pensar que es el alfil que maneja las aduanas al que incluso la señora directora de la SENAE apadrinó para una reunión con el embajador de Estados Unidos Nada más y nada menos Me asombra la prolijidad que tiene la embajada americana para sus actos oficiales que les están llevando a hablar temas particulares como si fueran oficiales Los están induciendo a actos ilegítimos de estos personajes que están cuestionados por la opinión pública Cuidado La mala fe de este gobierno no tiene límites Señores de la embajada ¿Algo tendrá que decir la Cancillería? ¿O es que aquí cualquier hijo de vecina puede integrar una comisión señora Presidenta y colegas legisladores para ir a representar a este gobierno? ¿Qué nivel de cinismo? O mejor dicho ¿Qué suerte la de Gotti y Freddy? Que sin ser ni chicha ni limo nada según el gobierno del encuentro tiene alcances cuestionables por la influencia que ejerce con el señor Pozo y la señora Ríos cuyo papel ahora está cada vez más claro es que este caso tiene algunas fases y todos huelen a corrupción y un inminente tráfico de influencias o a una menuda asociación ilícita en fin esto corresponderá a la Fiscalía determinar pero debe quedar claro señora Fiscal que debe empezar a vincular la pirámide que si usted investiga un poquito más seguro se cae el caso investigado por Fiscalía llamado Danubio tiene ocho procesados la Fiscalía ya formuló cargos señora Presidenta por asociación ilícita pero ellos son los funcionarios operativos las mentes siniestras y maquiavélicas de la historia aún siguen impunes y están en su gobierno colegas ecuatorianos colegas asambleístas pueblo ecuatoriano ¿saben cuánto pierde el Estado por evasión tributaria? millones millones señora Presidenta ¿y saben por qué estamos perdiendo millones de dólares? porque han puesto a los topos en altos cargos para que no hayan controles en las aduanas para así a lo mejor los clientes o los amigos de los involucrados puedan presuntamente contrabandear evadir eludir impuestos es un escenario Presidenta perfectamente posible el secretario jurídico de la presidencia debería dar un paso al costado un funcionario cuestionado por este escándalo no puede ser quien asesore en materia jurídica al primer mandatario este mismo funcionario autor de las propuestas de leyes inconstitucionales el que publica decretos borrador o hace derogar decretos jugando con la democracia y creyendo que aquí somos tontos no colegas asambleístas despertemos este gobierno no hará ninguna obra pública Presidenta y legisladores no lo hará y nunca y saben por qué porque tienen agenda propia tiene un minuto señora Sánchez gracias señora Presidenta estoy por concluir porque tienen agenda propia porque son un gobierno corporativista que han llegado ahí para sacar provecho entre ellos y están allí en el poder para hacer la vida más fácil a los empresarios a los que representan punto esta tarde Presidenta este Parlamento debe resolver por fin y ante la opinión pública y las autoridades que deben ser sometidas a nuestro control constitucional y político debe responder al país y luego a la justicia nada de medias tintas y alcahueterías de corrupción aquí se investiga caiga quien caiga y sea quien sea gracias Presidenta gracias gracias señora Asambleísta tiene la palabra